Hay gente, expertos, que dicen que una sentadilla no se puede hacer profunda porque se lastima las rodillas. Que una sentadilla tiene que ser totalmente vertical, sin pasar rodillas de punta de pies porque se lastima. Todo eso es una total mentira, porque todos somos diferentes, el píceps es diferente y pues cada quien tiene su manera. Hay como un estándar, pero de ahí podemos ir un poquito diferentes, cada quien tiene su manera. Voy a tratar de hacer unas sentadillas que para mi concepto y mi físico están bien hechas. Entonces, es un poquito liviano, pero ahí lo amo antes. ¡Gracias! 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 Así, todo el mundo puede llegar a hacerlas muy profundas, pero no todo el mundo puede llegar a hacerlas totalmente verticales y que la rodilla no le sobrepase la punta del pie. Así que más bien preocúpate por tus sentadillas y no te preocupes por las sentadillas de los demás y mucho menos teniendo esos conceptos tan errados. Así que, para los que critican mi sentadillas o critican la sentadilla de otros, besitos.